Esta casa es tres cuartos, dos baños, dos garajes, tiene una nai en la parte de atrás, está en un terreno, un cuarto de acre, tiene piso, piso muy bonito. Aquí tenemos el primer baño o el baño social, este es el baño social, esta es la primera pieza, con vista a la parte de atrás, con su clóser, con su ventilador, esta es la segunda pieza, con su clóser, esta es la sala comedor cocina, y esta es la cocina, con nevera, lavadora, estufa, microondas, lavaplatos, y esta es la pieza principal, con su ventilador, su patecito atrás, su clóser, que se puede entrar caminando, y la bañera, la bañera completa. Este es el clóset, este es el garaje, aquí está la lavadora y secadora, y este es el garaje, el garaje con puesta eléctrica, con todo, garaje para dos carros. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias.